Bueno, entonces, cuando nosotros iniciamos o armamos un dataset, un set de análisis, que incluye diferentes secuencias provenientes de distintas tasas, lo que estamos haciendo, la primera suposición que estamos haciendo acerca de estas secuencias es que ellas comparten un ancestro en común. Entonces, el objetivo del análisis filogenético que vamos a hacer es intentar describir cómo fue el proceso evolutivo, o sea, cuáles fueron los eventos evolutivos que ocurrieron desde esa secuencia ancestral, a partir de cómo fueron divirgiendo estas distintas tasas, y cómo fueron, a lo largo de esa divergencia en el tiempo, cómo se fueron acumulando estos distintos cambios que vamos viendo en nuestro alineamiento, que finalmente nos llevan a tener hoy en día este grupo de secuencias. Es decir, lo que nosotros queremos intentar hacer cuando hacemos una reconstrucción filogenética, o sea, un hipótesis, un árbol filogenético, es utilizar los datos, la información presente en las secuencias, para tratar de, de alguna manera, desenmascarar o, en realidad, evidenciar cuáles fueron los procesos evolutivos que ocurrieron a lo largo de, valga la redundancia, la evolución de ese grupo de taxas. Entonces, para modelar cuáles fueron los eventos, o sea, hay muchos diferentes eventos evolutivos que pueden afectar a una secuencia de ADN o genómica, o sea, estos cambios que vemos en la secuencia pudieron ser producto de selección, o también pueden ser producto de evolución neutral o acumulación al azar. Entonces, lo que nosotros queremos intentar con los diferentes modelos evolutivos es identificar cuál de esos procesos fue lo que dieron origen a las secuencias que observamos en la actualidad. Entonces, para esto, lo que se hace con los modelos es utilizar, describir este proceso de evolución desde un punto de vista estadístico, y abordarlo como un problema estadístico. Para esto, las sustituciones de nucleótidos o aminoácidos se modelan como, se consideran que son una serie de eventos que ocurren al azar, es decir, podrían ocurrir en cualquier momento, en cualquier posición, y para esto, entonces, se los modela como un proceso estocástico. Entonces, dijimos que nuestro objetivo es utilizar la información que está disponible en las secuencias bajo análisis, las que nosotros tenemos hoy en día, para tratar de describir cómo fueron evolucionando desde su ancestro, cuál fue la sucesión de eventos de divergencia, cómo fueron divirtiendo entre ellas, cómo fue esa ramificación en el árbol, y además, podría decirse, cuáles fueron las tasas de evolución o cuáles fueron los cambios que se fueron dando. Entonces, la forma más fácil que tenemos de comparar dos secuencias es siempre, o sea, una vez que están alineadas, compararlas entre ellas y contar el número de cambios que presentan. Por ejemplo, en este caso vemos en esta secuencia tres cambios, y esto es lo que normalmente, comúnmente se conoce como distancia P, o P-Distance, que no es nada más que la cantidad de sitios diferentes, en este caso tres, sobre la totalidad de los sitios analizados. Entonces, esta es la conocida, conocida como distancia P. Pero esta distancia observada, o distancia P, tiene una dificultad, que es que nosotros al comparar, a medida que la secuencia se va pasando tiempo durante la divergencia de las secuencias, pudieron haber ocurrido muchos cambios desde la secuencia ancestral, y que nosotros no estamos teniendo en cuenta al compararlas directamente a la secuencia 1 y 2. Entonces, por ejemplo, si suponemos que tenemos las dos secuencias, y esta fue la secuencia ancestral que le dio origen, hay diferentes cambios que no vamos a estar contabilizando al ver la distancia P. Por ejemplo, que ocurran sustituciones múltiples, en este caso, vemos en este sitio, vemos una A y una T, y en la secuencia 2 no se produjo ningún cambio, pero en la secuencia 1 ocurrieron dos cambios, y nosotros solamente estamos contabilizando uno. Pueden ocurrir sustituciones coincidentes, que lleven a los mismos cambios, sustituciones paralelas, es decir, porque desde un ancestro que era T, ocurrieron dos cambios que llevaron a, que hoy en día en los dos casos observemos una A, y las consideramos como que no hubo ningún cambio, cuando en realidad ocurrieron dos eventos evolutivos, y lo mismo que las reversiones, que pudo haberse producido en una secuencia un cambio a un aminoácido de C a T, y después volvió a C. Todos estos cambios, que no los estamos teniendo en cuenta, al comparar directamente la distancia P. Entonces, cuando graficamos lo que es la distancia P o la distancia observada frente a la distancia genética real que ocurrió en las secuencias, vemos que en un principio existe una relación lineal entre las dos, entre los cambios observados y los que realmente ocurrieron, pero a medida que pasa el tiempo evolutivo, esta línea se vuelve una curva y alcanza un plató. Entonces, ya no hay una linealidad entre los cambios que vemos y los que realmente ocurrieron, es decir, estamos subestimando los cambios evolutivos que realmente ocurrieron. Entonces, cuando se alcanza, por nombrarlo, cuando se alcanza este plató, lo que hablamos es de que existe una saturación de cambios en las secuencias. Esto lo vamos a retomar más adelante. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Y ahí es donde vienen a incorporarse los modelos evolutivos. Para poder corregir estas diferencias entre las distancias observadas y las distancias esperadas, es que se utilizan los modelos evolutivos. Entonces, los modelos evolutivos se modelan como un proceso homogéneo estacionario de Markov. Vamos por partes. Entonces, nuestro objetivo es tratar de reconstruir la historia evolutiva de esas secuencias y tratar de estimar los verdaderos números de cambios que ocurrieron durante la evolución. Entonces, el modelo de sustitución lo que va a hacer es tratar de describir ese proceso de una manera estadística, como lo dijimos anteriormente. Para esto, o sea, como todo modelo matemático que tengamos que hacer, vamos a tener que hacer una serie de suposiciones. Bueno, entonces, la primera suposición que hacemos cuando analizamos las secuencias es... La primera suposición que hacemos es que las diferentes posiciones de un alineamiento, ya sea de nucleótidos o aminoácidos, o incluso si estamos considerando como unidad evolutiva a los codones, es que éstas evolucionan de manera independiente. Es decir, que lo que pasa en un sitio, en una columna del alineamiento, es totalmente independiente de lo que pasa en los sitios vecinos. Si bien esto, por ejemplo, cuando estamos analizando nucleótidos, y estos nucleótidos forman parte, están en distintas posiciones de los codones, esto no es tan certero, sin embargo es una simplificación que desde el punto de matemático resulta muy conveniente y simplifica bastante los parámetros que tengamos que incorporar a los modelos. La otra suposición importante que se hace acerca del proceso evolutivo, digamos de los eventos evolutivos que ocurrieron en las secuencias, es que en cualquier sitio de la secuencia, la tasa de cambio, o sea, la probabilidad de cambio de una base I a una J, es decir, de una A, C, G o T, a cualquier otra base que no sea la original, solo depende de la base que está en ese momento, o sea, solo depende del estado actual del carácter en esa posición del alineamiento en ese momento. Y es totalmente independiente de las bases que ocupaban ese sitio anteriormente, es decir, no importa cuáles fueron las mutaciones que lo llevaron hasta ese punto, lo que importa es en ese momento si tenemos una A, una C y una C. Esta característica, esta suposición, resulta muy conveniente porque es una de las propiedades que tienen los modelos de cadenas de Marconi, que matemáticamente permiten, o sea, es una función de probabilidad que permite calcular y describir este proceso de cambio que pudieron haber sufrido a las secuencias. Bueno, las otras dos suposiciones que se hacen es que las tasas de sustitución, las probabilidades de cambio no van cambiando a lo largo del tiempo, sino que son constantes, y que la frecuencia relativa de bases está en equilibrio, en el estado estacionario. No va a cambiar si ocurre mucho tiempo evolutivo, va a seguir, por más que se vayan acumulando cambios, siempre la frecuencia relativa entre ellas va a ser la misma que la que estamos observando en este momento. Sin, obviamente, ir a la parte matemática de los modelos de sustitución de nucleótidos, que no es la idea, sino que la idea es dar la interpretación biológica de lo que estamos analizando, los modelos de Marconi lo que hacen es describir la probabilidad de cambio entre dos, en este caso nucleótidos, mediante una matriz de sustitución instantánea, o matriz Q, que se la llama así. Básicamente, en esta matriz, lo que se intenta describir es en cualquier momento del tiempo que estemos analizando, cuál es la probabilidad de que una base de que una posición que tiene una A cambie a una C. ¿Cuál es la probabilidad de que cambie una G? ¿Cuál es la probabilidad de que cambie una T? O, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que permanezca como una A? Y así para todos los diferentes, los posibles cambios que tenemos en las secuencias de nucleótidos. Básicamente, estos modelos tienen dos componentes, ¿sí? O sea, la probabilidad de cambio de A a C tiene dos componentes. Uno es la probabilidad de cambio entre estados, es decir, qué tan frecuente o qué tan probable es que ocurra una transición, o sea, en este caso, por ejemplo, qué tan probable es que ocurra el cambio de A a C, que es una transversión, el cambio de A a T, que es otra transversión, o qué tan probable es que ocurra el cambio de A a G, que sería una transición. Y el otro componente que lo influencia es la frecuencia de esa base en el alineamiento, ¿sí? Porque cuanto mayor sea la proporción, por ejemplo, en este caso de A que tengamos en el alineamiento, mayor va a ser la probabilidad de que cambie a otro nucleótido. Esto va a influenciar la probabilidad. Y entonces, eso es lo que vemos básicamente en cada uno de estos puntos, ¿sí? ¿Cuál es? La probabilidad de que exista el cambio entre estos dos estados multiplicado por la frecuencia de cada una de las bases. Y el tercer parámetro que vemos acá es la tasa media de sustitución instantánea, o sea, la tasa global de sustitución para la materia. Entonces, obviamente, estos son los diferentes parámetros que se pueden incorporar a los modelos, a los diferentes modelos evolutivos, y cada uno de los modelos que se han ido desarrollando lo que hacen es ir manejando estos parámetros de distintas formas. O sea, si pensamos en los diferentes procesos evolutivos que pueden sufrir la secuencia, obviamente estos pueden ser muy distintos, ¿sí? O sea, las tasas de cambio de transiciones y transversiones no son las mismas, que estamos modelando una región codificante no es lo mismo que una región no codificante, entonces, por ese motivo se han ido describiendo diferentes modelos evolutivos que tratan de ajustarse lo mejor posible a cada una de estas posibles situaciones biológicas. Solo a modo de ejemplo, como para ir entendiendo y viendo un poquito que se trata, el modelo más simple que se describió fue el modelo de Jupp y Cantor, que lo que considera es que la frecuencia de cada nucleótido es 0,25, o sea, todos los nucleótidos en el, podría decirse, en el alineamiento estarían en la misma proporción y que la probabilidad de cambio entre ellos es la misma. Es decir, hay una sola tasa de sustitución para todos los posibles cambios que se pueden dar entre los nucleótidos. Fíjense que esto es un modelo bastante simplificado y desde el punto de vista biológico tiene muy poca lógica o fundamento. Pero lo importante es ver cuál es el efecto de considerar solamente un modelo con tan pocos parámetros y cuál es su efecto en la corrección de la distancia genética. Entonces, para este modelo la matriz que veíamos recién que era genérica se simplifica bastante porque las proporciones de nucleótidos son similares y las tasas son similares y si se resuelve esta matriz se llega a esta fórmula que es la distancia corregida por Jux y Cantor respecto a en función de la distancia P la distancia observada. Entonces, a modo de ejemplo por ejemplo si tenemos dos secuencias en este caso tienen cuatro presentan cuatro cambios entre sí la longitud del alineamiento de diez secuencias la distancia P es de 0,4 sin embargo si aplicamos la fórmula de corrección por Jux y Cantor la distancia genética observada es de 0,57 ¿sí? Entonces esta distancia nos está indicando una divergencia mucho mayor de las secuencias que la que estamos observando al compararlas directamente ¿sí? Entonces la idea de la aplicación de los modelos evolutivos al análisis filogenético es realizar este tipo de correcciones e inferir la verdadera cantidad de cambios que ha ocurrido en las secuencias que estamos analizando desde que divergieron desde su entorno. Bueno, como dijimos el modelo de Jux y Cantor es bastante poco realista para describir procesos biológicos así todo es útil y así que se fueron describiendo diferentes modelos evolutivos ¿sí? Agregando diferentes parámetros a esta matriz por ejemplo ¿sí? Otro de los modelos simples es el modelo de Kimura de dos parámetros que es bastante utilizado que en este caso seguimos considerando la misma frecuencia de bases en el equilibrio pero acá sí se tienen en cuenta de que existen dos posibles tasas de sustitución una para las transiciones que es la misma en los dos casos para las dos transiciones y una misma tasa para todas las transversiones al final así hay diferentes modelos que van incorporando distintos parámetros el más complejo es el modelo GTR en el cual cada una de las frecuencias de nucleótidos es estimada y puede ser distinta entre sí y a la vez se estima cada una de las posibles cambios AC AT AG todas las transiciones y todas las transversiones cada una tiene su propia probabilidad de cambio de tasa de cambio ¿sí? entonces este es el modelo más complejo que se considera para nucleótidos pero de todas formas lo que hay que notar es que esta matriz siendo el modelo más complejo es una matriz simétrica ¿qué quiere decir esto? que la probabilidad de cambio por ejemplo de A a C ¿sí? que en este caso está representada por la A perdón la tasa de sustitución de A a C es la misma que la tasa de sustitución de C a A ¿sí? que es este está representado por la A ¿sí? entonces esta es la matriz así existen diferentes modelos como les decía que se han ido desarrollando ¿sí? pasando desde los más simples donde tienen todos los parámetros donde consideran solo dos parámetros como el de Luce y Cantor hasta los modelos más complejos como el GTR ¿sí? donde se van incorporando distintas frecuencias de nucleótidos considerar que los dos parámetros distintos para describir las transiciones o las transversiones considerar que las dos posibles transversiones no son iguales sino que cada uno tiene su tasa particular y finalmente el GTR donde todos estos parámetros son distintos bueno entonces cuando obviamente los modelos evolutivos no los vamos a estimar nosotros sino que los vamos a hacer mirante diferentes software y por lo general estos son algunos de los modelos evolutivos que están implementados en los software que vamos a utilizar para estimar cuál es el modelo evolutivo que mejor se ajusta a los datos que nosotros estamos analizando entonces hasta el momento estuvimos hablando de bueno las probabilidades de cambios entre los distintos nucleótidos y de qué dependían pero otra cosa que es evidente digamos en el proceso evolutivo es que la probabilidad de cambio no es lo mismo para cada nucleótido no es la misma en todas las regiones del genoma sino que en las distintas regiones podemos tener distintas tasas de cambio o sea puede estar esto es debido a restricciones estructurales propias de los genes incluso pueden existir regiones que no tienen cambios entonces para modelar estas diferencias que existen a lo largo del genoma lo que se hace generalmente es incorporar al modelo evolutivo un parámetro extra que es que lo van a ver como distribución gamma distribución gamma alpha shape o parámetro de heterogeneidad bueno ¿qué significa la distribución gamma? la distribución gamma es una distribución de probabilidad para variables continuas que depende de dos parámetros pero acá vamos a utilizar solamente el parámetro alpha y mediante la variación de este alpha va describiendo distintas curvas ¿qué es lo que vamos a estar tratando de modelar con esta distribución gamma en el caso de los alineamientos de las secuencias? es por un lado vamos a considerar en el eje X la tasa de cambio que en este caso es relativa ¿sí? relativa a la tasa media de cambio del alineamiento se va a calcular una tasa promedio de o sea todo el alineamiento el número de cambios que existe sobre el total por ejemplo esa va a ser una tasa media y en ese alineamiento lo que vamos a tener entonces van a haber sitios posiciones del alineamiento que tengan mucho menos cambios que el promedio mientras que van a haber otros sitios en el alineamiento que tengan un mayor número de cambios que el promedio esto es lo que vemos en el eje X y en el eje X lo que se lo que se representa es qué tan frecuentes son los sitios es decir qué proporción de sitios tienen esta baja tasa de cambio qué proporción de sitios tiene una tasa media y cuál es una tasa alta entonces con los distintos parámetros de alfa lo que hacemos es cambiar las formas de esta curva y básicamente lo que estamos diciendo es que cuando alfa es menor a 1 que sería esta curva azul lo que tenemos son muchos sitios que cambian muy poco en respecto al promedio y unos pocos sitios que cambian mucho mucho más que el promedio cuando alfa es mayor a 1 esta curva tendiendo hacia la derecha y parece más una curva normal por ejemplo en este caso tenemos la mayoría una gran proporción de sitios que tienen una tasa de cambio similar al promedio unos pocos hacia un lado y un poco hacia el otro una distribución bastante equitativa de las tasas de cambio el otro parámetro que comúnmente van a ver en los modelos de evolución y en los programas que se utilizan para estimarlo es la proporción de sitios invariantes que por lo general se puede incorporar en conjunto con la distribución gamma al mismo tiempo y es considerar podría ser en vez de considerar que hay lo que intenta modelar es que si vale la pena realmente modelarlo con una distribución gamma o que hay muchos sitios que varían muy poco o que directamente una proporción de estos sitios podemos considerarlo que no varía que no varían que son totalmente invariantes y al resto que sí varía tratar de describirlos con una distribución gamma por lo general los programas lo que hacen es probar ambas opciones y después bajo algún criterio que veremos tratar de seleccionar entonces ¿cuál es la opción? entonces ¿cómo hacemos para seleccionar aquel modelo de sustitución que mejor se ajuste a nuestro dataset? ya dijimos que lo hacemos mediante diferentes programas y la respuesta a la realidad es que el modelo evolutivo que mejor se ajuste va a depender de cada dataset específico o sea no hay un modelo evolutivo que se ajuste mejor a la evolución de un determinado organismo o de un determinado genio sino que cada vez que nosotros ensamblemos preparemos un alineamiento con un set de datos para análisis vamos a tener que determinar el modelo evolutivo generalmente lo que se intenta al seleccionar los modelos de evolución es encontrar un punto intermedio entre entre modelos que no sean muy complejos ni muy sencillos para modelar los eventos evolutivos es decir por ejemplo en el aluno podría pensar que uno imponiendo siempre o pensando siempre en un modelo más complejo siempre se va a ajustar mejor a los datos en todas las situaciones pero la realidad es que los modelos complejos al incorporar un gran número de parámetros lo que hacen es incorporar una gran tasa de error mientras que los modelos muy simples pueden estar no considerando todos los parámetros necesarios para modelar nuestras secuencias y incluir un sesgo constante en los análisis y después en la estimación de las filogenes entonces mediante los programas también se utilizan diferentes criterios para evaluar o sea lo que se hacen con los programas de estimación de modelos es estimar modelos evolutivos todos los modelos evolutivos y después seleccionar algunos bajo algún criterio el criterio que se utiliza por lo general está basado en una función de likelihood seguramente lo van a ver en mayor detalle después cuando vean la reconstrucción filogenética por likelihood pero básicamente el likelihood es una medida de la probabilidad de los datos es decir el alineamiento dada una determinada hipótesis es decir nosotros planteamos una hipótesis evolutiva que incluye un árbol un determinado árbol con una topología y un cierto largo de rama y en este caso un modelo evolutivo y se evalúa mediante el likelihood cuál es la probabilidad de que haya podido dar origen a las secuencias a nuestros datos a nuestro alineamiento de esa manera se le asigna un score y después lo que se hace es en base a ese score o sea estimar todos los árboles bajo los distintos modelos evolutivos estimar un score comparar esos scores y seleccionar en base a eso el modelo evolutivo que mejor explique nuestros datos entonces una de las formas de hacerlo es la prueba de cociente de verosimilitud o likelihood ratio test que por lo general nos utiliza tanto para la determinación de modelos evolutivos pero sí para otras fórmulas basadas en likelihood que lo que hacen básicamente es una prueba de contraste de hipótesis se compara el likelihood de un modelo más complejo que es la hipótesis se considera como hipótesis alternativa frente a un modelo más simple que es una hipótesis nula en este caso hablando de modelos evolutivos siempre estos modelos tienen que ser anidados por ejemplo como vimos el modelo de Juxi Cantor era un modelo muy simple donde todas las frecuencias de base y las tasas de cambio eran iguales y el modelo de Kimura dos parámetros tenía un parámetro más que era considerar tasas de transiciones y transversiones entonces esos dos modelos están anidados porque el modelo de Juxi Cantor es una versión es un modelo de Kimura dos parámetros cuando el modelo de Kimura dos parámetros las tasas de transiciones y transversiones son iguales entonces de esta manera se hace una prueba de contraste de hipótesis entre modelos anidados y falta la animación entonces si la la hipótesis alternativa es mejor que la hipótesis nula se rechaza la hipótesis nula se toma la hipótesis alternativa y este modelo se compara con algún otro con el siguiente modelo evolutivo es decir esto se va comparando de apares y en forma anidada otro de los métodos y que son los que vamos a utilizar en la práctica son los criterios de información particularmente los criterios de información de Acaique y Valdeciano en ambos casos también se basa en la función del livelihood y lo que hacen es se calculan los livelihood para todos los modelos posibles pero se los penaliza por el número de parámetros libres del modelo es decir cuanto más parámetros tengamos que estimar la lógica sería que se pueden incorporar mayor tasa de error por los cálculos que hay que hacer entonces se penaliza en base a él se puede hacer se calcula entonces en la práctica lo que se va a hacer es calcular un valor de Acaique para cada uno de los modelos evolutivos evaluados y después se va a comparar los Acaique de todos los modelos y se va a seleccionar en base a un ranking cuál es el modelo de menor Acaique finalmente el modelo Valdeciano es similar al de Acaique pero también considera el tamaño de la muestra es decir el número de caracteres eso implica todo el tamaño de la matriz del alineamiento o sea la longitud de la secuencia por el número de secuencias que incluye y al igual que veíamos recién para Acaique se calcula un BIC para cada modelo evolutivo y se selecciona el de menor valor entonces esto es lo que van a hacer ustedes en la práctica con los diferentes modelos van a ver es un proceso que generalmente requiere mucho tiempo porque se deben estimar un árbol para cada modelo evolutivo y no es cualquier árbol sino que un árbol bastante bueno para cada caso bueno para mencionar un poco hasta ahora veníamos hablando principalmente de los modelos de nucleótidos y que en ese caso como se estiman todos los parámetros pero también existen modelos para aminoácidos o para codon en el caso de los modelos de aminoácidos se trabaja de manera similar que a los modelos de nucleótidos y se asume que se modela como un proceso de Markov y también pueden haber sitios invariantes y parámetro alfa pero lo que cambia es que al tener una matriz mucho más grande de posibles cambios entre los estados entre los posibles aminoácidos las probabilidades las tasas de cambio no se estiman dentro del modelo sino que acá es donde se incorporan matrices empíricas que un poco los fueron nombrando en las clases anteriores ya los fueron viendo en alineamientos estas matrices empíricas vienen de comparar alineamientos de secuencias de diferentes organismos como las matrices FAM y las matrices BLOSUM es decir tienen en cuenta cambios reales en estos alineamientos y se van utilizando distintas matrices para que según los que desde el punto de vista teórico nosotros veamos que se ajustan mejor a los datos por ejemplo en las matrices BLOSUM hay un montón de distintas matrices BLOSUM construidas en base a distintas bases de datos de proteínas que se diferencian en el numerito pero que tienen una relación de que cuanto el número BLOSUM cuanto es más bajo se utilizan esas matrices para secuencias con menor divergencia y cuando es mayor para secuencias con mayor divergencia entre sí otras matrices empíricas por ejemplo se utilizan para diferentes organismos estas son matrices empíricas que comparan la probabilidad de cambio de los distintos aminoácidos por ejemplo en este caso en proteínas globulares en matrices comparando proteínas que es mitocondriales proteínas que provienen de virus o esta última también tiene algo que ver con mitocondriales pero fíjense como en base a datos reales de alineamientos de secuencias o de aminoácidos de distintos orígenes las probabilidades de cambio de transición entre aminoácidos son muy distintas finalmente solo para mencionarlo una de las de las opciones que podemos tener también o querer incorporar al hacer análisis evolutivos es que querramos incorporar en un mismo análisis datos provenientes de distintos genes de un organismo y utilizar la información filogenética disponible en estas distintas genes para reconstruir la filogenia entonces en este caso una de las opciones en lugar de intentar utilizar un solo modelo evolutivo para todo el alineamiento lo que se hacen es utilizar modelos particionados donde cada partición podría corresponder a un gen pero por lo general esto no se hace de manera por decirlo por decisión propia sino que de nuevo se utilizan programas para determinar cuáles son las particiones que podemos aplicar a nuestros modelos como por ejemplo el partition finder finalmente para nombrar aquí les dejo para que lo revisen después con más tranquilidad pero la idea es que no todos los programas de filogenia o sea los programas de tanto los que evalúan modelos de sustitución como los programas de reconstrucción filogenética tienen implementados todos los modelos evolutivos entonces eso lo van a tener que tener en cuenta al momento de estimar los modelos cuál va a ser el software que van a utilizar después para inserir la filogenia sobre todo para tener en cuenta si el modelo que ustedes estiman van a poder implementarlo después al momento de reconstruir el área bueno finalmente acá les dejo la bibliografía en general al igual que para los otros temas del workshop el Filogenetic Handbook es un libro bastante ameno y súper completo para la parte de análisis filogenético en general y bueno en cuanto a los modelos evolutivos acá van a poder encontrar una descripción mucho más detallada y esta es una especie de review de los diferentes modelos evolutivos y como en cada uno de estos van a poder por ahí encontrar las referencias originales a las diferentes descripciones matemáticas de los modelos evolutivos buenísimo Lau tenemos unas preguntas dale siento moderadora si bueno yo alguna cosita fui como respondiendo ahí las vamos leyendo de nuevo para todos con los modelos bueno en un momento aparecía bueno de dónde sale esa distancia inicial que utilizan los modelos la distancia si como esa distancia inicial que después corrigen cuando hablas de la distancia P la distancia P como la observada sería la distancia observada que se a medida que comparás las secuencias de apares entre sí y ves el número de diferencias que tienen entre ellas respecto al largo total y hay muchas que fuiste después respondiendo pero para reforzar por las dudas bueno ¿qué significa por ejemplo GTR más G? Sí claro GTR es un modelo de General Time Reversible más G que considera o sea considera un GTR es decir que todas las las frecuencias de base son todas distintas que las probabilidades de cambio entre cada nucleótido son distintas pero a la vez también considera una distribución gamma es decir que además de considerar todas esas probabilidades de cambio estas no son iguales a lo largo de todo el genoma sino que hay regiones que van a tener mayor probabilidad de cambiar que otras o sea para el mismo tipo de cambio por ejemplo el cambio AC va a ser más frecuente en algunas regiones del genoma puntualmente que son más variables pero van a ser menos frecuentes en las que son más conservadas en vez de modelarlo todo en una misma tasa se trata de modelar con este otro parámetro gamma después bueno cómo se estiman o en qué se basan las tasas diferentes del modelo GTR al dataset que tenemos es decir cómo los programas hacen esa estimación eso es más fácil verlo después con lo que vamos a ver en un ratito si querés lo contesto yo o sea eso es algo que se estima cuando los programas prueban distintas hipótesis bajo distintos modelos de evolución entre las cosas que se tunean entre comillas entre las cosas que se mueven para optimizar están los parámetros del modelo o sea no solo es si un dataset ajusta mejor a un GTR más gamma que a un GTR solo sino a cuánto valen las tasas relativas de cambio en uno y otro caso y en el caso de tener el gamma cuánto vale el parámetro alfa de la distribución gamma esos son valores que se optimizan después bueno cómo elegimos el alfa del análisis del alineamiento de nuevo es lo que le decía Karo se estima o sea se calcula para cada alineamiento es algo que lo hace el programa eso es muy importante que lo recuerden no pueden no pueden traspasar la información de un set de datos a otro set de datos es propio de cada dataset como dijo Lau no es propio de ni un organismo ni un gen es algo que hay que estimar cada vez cuál es el modelo más completo o todos son complementarios pregunta Karen el más el más completo o sea en realidad más completo se podría decir más complejo más bien que más completo sería el GTR y bueno si consideramos también incorporarle la distribución gamma o los sitios invariantes ¿sí? eso sería el más complejo en realidad el que tiene el mayor número de parámetros libres sería un modelo como más flexible se quiere de adaptarse a las distintas situaciones a los distintos datasets bien después la evaluación de los modelos exactamente si la evaluación de los modelos se hacen con algún programa sí tanto el cálculo o sea de justamente lo que hacen los programas que vamos a ver después en la práctica que es el Jmodel o el Model Finder que es un módulo de Likutri lo que hacen es esto es calcular árboles bajo los distintos modelos evolutivos cada uno con un valor de parámetro calcular ese valor de livelihood para cada uno de esos árboles y después seleccionar en base al criterio de Acaique o Falleciano cuál es el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos o sea es lo que justamente lo que hacen los programas de selección de modelos nosotros no tenemos que calcular nada de este proceso bueno y después complementa con otra pregunta Lucy esta selección del modelo tiene alguna responsabilidad en la robustez de los árboles y el poder reclamar la resolución del uso de determinados marcadores sí en realidad sí o sea la selección de modelos tiene mucho impacto en la filogenia pero ahí no lo recalqué en la presentación pero sí o sea la selección de un modelo adecuado a nuestros datos tiene un gran impacto en la filogenia que vamos a obtener después y no sólo en el largo de rama como veíamos por la distancia sino que en los otros métodos probabilísticos también tiene una influencia es decir cuando afecta a los largos de rama nos va a afectar a la divergencia que nosotros inferimos entre nuestras secuencias pero también la selección del modelo evolutivo adecuado puede afectar tanto a las medidas de soporte como incluso puede generar o sea llevar a seleccionar topologías erróneas después en la filogenia o sea por no utilizar un modelo evolutivo adecuado podemos estar favoreciendo algún tipo de topología que no sería la óptima para según la información filogenética que nosotros tenemos en nuestros datos o sea que sí son súper importantes en el proceso perfecto bueno vamos a largar la práctica entonces bien como estamos de tiempo bien ¿qué venimos? ¿un delay? no, no bien sí, sí estamos bien no hay problema ok vamos viendo bueno entonces la práctica a ver de nuevo al igual que hicimos en la práctica de de alineamiento la idea va a ser la misma ¿sí? ahora ustedes tienen en el Google Drive una carpetita con la segunda parte que es modelos evolutivos ahí van a encontrar el tutorial que de nuevo la idea es que lo vayan haciendo cada uno y siguiéndolo paso a paso ¿sí? también van a encontrar el dataset que es el mismo dataset que alinearon y que bueno pero en este caso ya está alineado y están cortados los extremos así que trabajen con este dataset descarguenselo y trabajen en su máquina y básicamente lo que vamos a hacer es utilizar dos distintos programitas que sirven para estimar modelos evolutivos uno de ellos es el Jmodel si los habíamos pedido que los bajen ahí está el Jmodel que es este programita que es bastante simple esta es la interfaz que tienen ¿sí? que lo que va a hacer es justamente estimar los livelihoods de los diferentes modelos y de los diferentes modelos y después aplicar los criterios de este programa es bastante simple van a cargar el alineamiento ustedes tienen esto en el instructivo y después lo van a hacer a su propio tiempo carga el alineamiento y simplemente van a tener que seleccionar una serie de opciones y finalmente calcular los valores de livelihood para cada uno de los modelos evolutivos para su dataset y después van a en base también con el programita seleccionar cuál es el modelo que mejor se ajusta a sus datos y después en la segunda parte del del TP van a utilizar otro programa que es el IQtree que dentro de este programa tiene un módulo para estimar modelos que es el Model Finder donde van a estimar para el mismo dataset el modelo evolutivo utilizando este programita que lo que hace es otro tipo de construcción y de búsqueda de árboles la idea después es comparar y tiene otros parámetros el ideal es que después los vamos a comparar los resultados de entre muy bien entonces si les parece los volvemos a separar en grupos parece a mi me quedaron armados quedaron armados los mismos me parece que si porque me dio la opción ok bueno cualquier cosa se quiere cambiar se vuelve a la sala principal y si ahí justo Romina pregunta si se pueden usar online el IQtree claro el que vamos a usar es justamente la versión online se puede usar local también pero vamos a usar online siempre que usemos los dedos que estén dando servidor sí sí está con el 4% de bueno entonces en el instructivo tienen detallado qué van a usar para cada caso así que leanlo por eso la idea es que ustedes puedan tener su tiempo de leerlos tranquilos leer todos los pasos y hacerlo a su tiempo un comentario bueno podemos usar la misma modalidad si les parece los dividimos en grupos vamos recorriendo los grupos pero tómense unos minutos para mirarlos tranquilos a los instructivos porque está todo indicado como para que lo puedan seguir algo más les iba a decir bueno no me acuerdo ah bueno no que hacemos así los grupos de 30 minutos y la idea es que bueno llegamos a donde llegamos ahí y después nos volvemos a juntar y vamos viendo si necesitan un ratito más o si ya podemos empezar a ir recorriendo de nuevo los trabajos prácticos para que puedan traten de cuando miren cuando miren las opciones que están seleccionando traten de si no está indicado en el instructivo pensar qué le están pidiendo al programa a ver si lo podemos linkear con lo que con lo que estábamos viendo en la teoría ¿sí? qué le estamos pidiendo o qué le estamos dejando de pedir solamente como para que puedan ir armándose un poco la estructura de cómo viene la secuencia de eventos que tienen que suceder para la selección del modelo ¿sí? bueno así que ahí comenzamos entonces esta otra parte cualquier dudita la vamos viendo ¿sí? van a correr ahora bueno a ver igual si no porque para que analicen si no yo creo que estaría bueno que ellos miren sus datos pero bueno si no también lo pueden aunque sea que lo puedan correr ¿no? mhm sí bien bueno a ver esta otra opción para correr el el model finder o sea el IQ3 incluso el el Jmodel también lo tienen acá en esta página es este servidor online en esta también tienen los de alineamiento está en clasa en el map en el mazo en un montón sí ahora les ponemos el link en el chat y si quieren pueden entrar a ver es justo sí lo estoy haciendo en el chat y él se lo ahí ah gracias ahí está bueno este sería el el link de acceso que tienen o sea este servidor tiene un montón de herramientas de análisis biogenético disponibles yo tengo la opción acá de loguearme con un usuario y una contraseña digamos que creé anteriormente pero creo que hay una forma de loguearse como invitado ¿no? sin tener que creer un usuario para que sí no sé si lo habrán sacado ahora porque estaba ahí abajo creo abajo del usuario no está claro es la opción de registrarte no porque este era gratuito totalmente y ahora hace poco mandaron un mail diciendo que si te pasabas de tantas horas análisis te iban a empezar a cobrar si no estoy viendo la opción de invitados pero si no se pueden se pueden loguear ¿sí? entonces ingresan acá o sea se pueden registrar solamente les va a pedir un mail no les manda publicidad ni nada raro les manda los trabajos cuando terminan y cada tanto te manda una encuesta o algo la última que llegó era eso queremos avisar que va a dejarse gratuito eso es por último que llegó pero bueno si lo quieren hacer o sea ahora Lau se los muestra en forma general si quieren ahora mismo cuando termine Lau de mostrarles tómense dos o tres minutos y regístrense la verdad es que vale la pena lamentablemente va a tener como un límite de horas de uso pero es un servidor muy completo y bueno para hoy nos va a resolver para lo que sigue para la otra parte del TP podemos resolver el IQ Tree desde otro server pero para la parte de modelos específicamente para solo fijarlo en esta o sea para solo dejarlo que haga solamente el modelo el otro server no nos está funcionando así que con este si lo vamos a poder hacer y de paso ya aparte lo aprendan así que perdón lo que quería comentar es que si quieren cuando termina Lau de mostrarles las opciones para que ustedes lo puedan explorar tranquilos en su compu después les damos cinco o diez minutos para que se generen la cuenta aquellos que lo deseen ingresen y nada y lo ponen a cargar van a tardar más en seleccionar las opciones que en lo que va a correr el análisis probablemente bien bueno entonces este es el servidor se llama Cypress y como les decía tiene un montón de diferentes herramientas para análisis filogenético y para alineamiento como les decía ahora tienen como todos diferentes programas el BIS para análisis valdeciano que nos vemos el G-Block que lo estuvieron nombrando hoy y tenemos el IQ-Tree o el J-Model-T ambos están disponibles acá el MAP que usaron para alinear Muzzle también o sea tienen como un montón de programitas acá disponibles o sea cada uno de los programas tiene como una breve descripción y en la parte de información si cliquean les va a decir cómo utilizarlos o sea que básicamente dice bueno qué tipo de archivo tienen que darle al programa para que pueda analizarlo y algunos tipos de opciones de salida para utilizar este servidor cuando ustedes se creen el usuario lo que van a ver acá es al costadito tienen carpetas una serie de carpetas o sea que pueden ir creándose creo que por defecto tienen esta que se llama test en esta carpeta por lo general cada carpeta que creen que va a ser como su carpeta de trabajo que lo pueden separar por temática les van a crear dos subcarpetas que una es la de datos y otra es la de tareas entonces lo primero que tienen que hacer ustedes para poder analizar o llevar a cabo un análisis es abrir la carpeta de datos y cargarle acá el 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 archivo de entrada digamos del análisis que en este caso sería el archivo pasta alineado que tenían que darle a cargar en el IQ3 entonces le dan a upload data elegir archivo y ahí eligen el archivo que ustedes quieran en este caso este es el alineamiento de DENI y le ponen guardar para que lo carguen entonces el primer paso que tienen que hacer es esto cargar los datos en la carpeta de datos y recién después se van a la carpeta de tareas y ahí lo que hacen es crear una nueva tarea cuando acceden a crear una nueva tarea van a tener una serie de pestañas con las diferentes que van a ir cambiando según el programita que quieran utilizar entonces en la primera pestaña que tienen que es la de summary lo que tienen la opción de seleccionar cuál va a ser el archivo de entrada que le van a dar al programa entonces seleccionan ahí les va a llevar a la carpeta de datos y ustedes tienen la opción de seleccionar en este caso el dataset de dengue que queremos analizar están para abajo tengo muchas cosas viejas y acá tienen el botón para seleccionarlo entonces ahí ya nos dice que hay un archivo de entrada seleccionado después seleccionan la herramienta que quieran analizar les tira todas las herramientas posibles les decimos que queremos analizarlo con el IQ3 ahí ya quedó seleccionada la carpeta y una vez que seleccionamos cuál es la herramienta o el programa que queremos analizar tenemos que ir a la sección de parámetros o sea a setear cuáles son los parámetros que queremos para llevar a cabo nuestro análisis en general esta esta sección que va a ser la de los parámetros cambia según cuál sea el programa que hayan seleccionado ¿sí? entonces en todos cuando entren tienen esta primera opción que es el máximo número de horas que van a que va a correr el análisis por default está en media hora que es como para hacer corridas de prueba para este caso no nos va o sea media hora nos va a alcanzar y nos va a sobrar para correr la determinación de modelos con el IQ3 pero por ahí para análisis filogenéticos a veces tendrían que subirle el número de horas ¿sí? 24, 48 pueden subir hasta 168 horas es decir una semana de análisis en el servidor bueno entonces acá tienen las distintas opciones que las van a poder ir seleccionando ¿cuál es? ¿qué versión de IQ3 van a usar? ¿sí? nosotros vamos a usar para este análisis la versión 1.6 ya salió la versión 2 pero hace un tiempo es un poquito inestable así que vamos a usar la 1.6 que es la que les pedimos que bajen y tengan el instructivo y lo otro que vamos a es decirle que solamente haga la selección de modelos es acá ¿no? carito yo creo que nunca lo he corrido ¿no? sí, sí, sí entonces perdón si llega a tener un problema ahí se selecciona en tree inference y después donde te pide el modelo hay que decirle test new test new only la opción del only que es la que hace solo el modelo bien lo dejo como model sí, dejémoslo ahí a ver sí, sí dejémoslo por ahora sí y más abajo creo que tienen en la opción es de parámetros avanzados no no recuerdo yo no lo suelo usar mucho carito sí, no me parece que acá no hace falta más nada en la parte de modelos me parece que no automatic no, ahí está eso no es necesaria fíjate bueno pongámosle pongámosle solamente test new only es la opción a ver en la comentario para todos el otro servidor es sumamente friendly porque seleccionamos las cosas este es lo que tiene que también nos permite correr el IQ tree pero es un es un mega programa deja de hacer un montón de cosas entonces puede ser apabullante tener esta semejante cantidad de opciones cuando en realidad necesitamos realmente bastante pocas por eso es más es como más raro correrlo acá solo para lo del modelo lo único que tenemos que hacer es decirle que queremos saber el modelo y el IQ tree tiene distintas opciones de cosas para probar puede probar un montonazo de modelos porque hay algunos que inclusive entre las cosas que hace IQ tree es modelar la heterogeneidad entre sitios con otra distribución que no es la distribución gamma sino es una distribución libre que la llaman r entonces a veces un modelo puede ser GTR más r para IQ tree pero esa r está solamente implementada la forma de la heterogeneidad está solamente implementada en IQ tree entonces el IQ tree les da el model finder del IQ tree le da la opción a ustedes de no usar esa versión si por ejemplo después para las filogenias no van a poder implementar la r ¿para qué la voy a estimar si después vas a usar otro programa donde no la vas a poder estimar? por eso tiene esta opción de test new el new para el idioma JMO el idioma perdón IQ tree es voy a probar inclusive las versiones con R con R que es este parámetro libre para el modelo y las versiones que dice test o test only cuando ustedes le ponen test en realidad para este programa lo que interpreta es que va a testear el modelo y después va a proseguir con una filogenia si ustedes le dicen test only solamente mira el modelo que es lo que estamos queriendo hacer ahora y si le dicen test new es probar los modelos incluyendo las que tienen las versiones con R que son muchos más que con gamma o sea cuando ustedes le ponen test test only va a ser lo mismo que hace el Jmodel o sea prueba esas opciones de modelos cuando ustedes le ponen test new only prueba las del Jmodel más las propias del IQ tree el only lo que hace es limitar y que no siga el análisis haciendo filogenia después vamos a mostrarles que en realidad nosotros podríamos hacer este paso ya junto con la filogenia estas opciones en el otro server no las tienen así estas son como los comandos que uno pondría en el programa si uno lo tiene que correr le tendríamos que poner menos test only o menos test new etcétera o sea que en este caso para hacer solo lo del modelo tendríamos que poner test new only la indicación de eso por supuesto que está en el manual del Jmodel y otra vez del IQ tree perdón mezclándoles todo y lo de las opciones que tienen merge que las ven ahí abajo test merge only test merge todo es para usar modelos particionados claro es para el nuevo testear los modelos particionados o testearlos y usarlos ok bien entonces bueno selecciono esto por las dudas y abajo 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 de nuevo se abrieron como verán un montón de opciones que podemos testearlo que no nos interesan y acá nos quedó el botón de guardar los parámetros que seleccionamos para el análisis no sé si te piden patterns también pero eso fue en el 2 y probemos este server puede ser que sea más mañoso podemos ver si nos tiran números cuando lo cambiaron te empezó a pedir eso obligatorio bueno acá podemos inventarle un número no importa si inventarle ponele no sé 200 según los patterns lo distribuyen determinados servers la idea es decirle la verdad porque optimiza el proceso pero bueno acá no si lo vieron el tema de los patterns está como acá al principio después de tiene que ver con como les decía Caro de bueno de que cuánto cuánto requerimiento computacional va a tener nuestro dataset de análisis y entonces va a ver a dónde asignamos entonces lo completan acá con este numerito 200 va a estar bien entonces de nuevo se van abajo y ahora sí le damos seis parámetros particiones una ven porque queríamos usar el otro server este está bueno pero una vez que uno ya sabe lo que tiene que poner porque no es un análisis particionado los análisis particionados se pueden correr en paralelo en distintos en distintos procesadores y por eso nos pregunta esto para hacer más eficiente la corrida pero bueno en este caso es una sola partición cuando abrís los avanzados cuando abrís los avanzados te selecciona automáticamente un bootstrap tenés que volver y dejarlo en blanco bueno que tiró un error no me lo perdí chica ahí ves como que no queremos hacer bootstrap ahora solo queremos el modelo déjenme largar el modelo vamos de nuevo como verán bueno ahí está ahí va entonces ahí nos aceptó dice que el trabajo va a utilizar 12 procesadores se bien y va a utilizar 0,5 horas de tiempo pero en cada uno de los 12 procesadores entonces en horas de cómputo eso se multiplica tenían como 6 horas de cómputo en total ahí le damos aceptar nos vuelve a la pestaña principal que teníamos al principio acá le podemos poner por ejemplo el nombre una descripción para después ubicarlo ejemplo dataset dengue y ahí sí le damos finalmente a este botón que es el guardar y correr la tarea podrían guardarla dejarlo para correr más tarde por ejemplo pueden configurar varias tareas que quieran hacer de análisis con distintas combinaciones y largarlo más tarde entonces con este botón nos pide de nuevo una confirmación y ahora sí tenemos el análisis que nos está diciendo acá fíjense el botoncito dice view status que sería como podemos ir viendo en los estados intermedios de los análisis aún aparentemente no lo ha ocurrido y cuando finalice el análisis nos va a aparecer o sea en lugar este botón va desde view status nos va a aparecer view output o sea al ver el archivo de salida del análisis una vez que finalice al igual que con el IQ3 cuando estas tareas que se terminan en el que largan en el cipren finalizan les mandan un mail a la casilla de correo que hayan seteado para avisarles que pueden regresar al servidor y descargar los resultados la verdad que este servidor es muy útil bueno como decían las chicas ahora tiene algunas limitaciones en cuanto al uso de cuántas horas por año podés utilizarlo pero de todas formas es súper eficiente y tiene un montón de procesadores disponibles para poder utilizarlo así que es una buena opción bien yo les recomendaría entonces como para que tengan su propia corrida que los que puedan realmente se traten de hacer la cuenta por ello se lo estuvieron haciendo y estuvieron avanzando pero que ingresen acá es preferible que nos tomemos unos minutitos más de lo que pensábamos pero que puedan tener su largada propia entonces yo diría bueno nos quedamos todos acá mientras tanto traten de ir haciéndolo y consultennos cualquier duda o por el chat o abran el micrófono y nos preguntan estaría bueno que que lo puedan ver dice aún no llega el mail de confirmación fíjense que no les entró en spam porque ahí habían comentado que alguno había entrado en spam a ver suani pregunta cómo hacer particiones eso te lo dejamos a vos por ahí para un ratito cuando cerremos el tp si no sé para no mezclarlo ahora con esta parte pero después claudia pregunta cómo interpretar el resultado del jmodel test a través de la interfaz el primero de la lista es el mejor modelo ahí ahí hay que ver bien si terminó claro porque va enlistando los modelos va enlistando los livelihoods que tiene para cada modelo pero hay una parte cuando terminó que ustedes le tienen que decir ahí que haga el calculí que seleccione el modelo bajo un criterio entonces ahí donde le dicen duda caíque o exacto o batoquiano y ahí si te muestra mejor eso alguien alguien está en esa parte del jmodel o todavía o por cuántos modelos está está corriendo en este momento en sus compus ahí en el cypress pueden correr los dos de hecho pueden correr el IQTRIG para el modelo y pueden correr el jmodel ahora se los mostramos cualquier cosa o sea lo que queremos decir es que una vez que termina de hacer la estimación del ILEJU que es el primer comando que ustedes le dicen al jmodel ahí le van a tener que decir una vez que terminó eso con esos valores del ILEJU el programa lo que hace es calcular los criterios de información los estadísticos para el criterio de información de Acaique o el Valleciano el que ustedes seleccionen y recién ahí les va a enlistar el modelo de acuerdo a ese criterio si es a la lista inicial puede ser la lista en el orden en el que los comenzó a aprobar si ustedes no le dijeron que haga esa selección no pudo hacer esas cuentas que les mostró Lau como para decir ahora bajo el criterio de Acaique o bajo el criterio de información Valleciano ese es el mejor modelo ¿sí? Sí bien Lau dice que el jmodel de ella terminó hay uno que pone claro es María Belén que se le interrumpió a la mitad de la corrida bueno a veces puede pasar el jmodel es inestable hay algunas versiones que por alguna razón para algunos datasets sí para otros no se pasa eso ¿por qué? porque el jmodel para estimar para estimar el ajuste de cada modelo lo que tiene que hacer es un cálculo de likelihood para eso tiene un programa que hace esas cuentas que es un programa que se utiliza también en diferencia de máxima verosimilitud o maximum likelihood que se llama FIML o VML ese programita está dentro del jmodel y ese programita necesita ciertos requerimientos en los nombres de los archivos y demás que a veces eso es lo que hace que se tome inestable el cálculo pero en general cuando ustedes lo tratan si ahora si se abren la cuenta en el Cypress ahí podemos largar también el jmodel allí tratando a correr bien rápido y van a tener también la misma salida que tendrían en sus compus y ahí es muy improbable que se trabe sí a ver de todas formas si quieren para analizar la corrida del jmodel hay un archivo en la carpeta del drive que es el archivo de salida del jmodel donde está todo a ver ahí Laura nos dice que se le interrumpió digamos el cálculo a los 26 minutos o sea calculó el algunos el likelihood para algunos modelos pero después se cortó ahí me pasó lo mismo el otro día y la solución fue actualizar la versión de Java que tenía eso te iba a decir sí esto tiene que ver con a veces algunas incompatibilidades para el momento de los cálculos si el Java lo instalé ayer capaz que instalé una versión de Roña sí ¿qué jmodel el último? el último creo sí a mí me ha resultado más estable el 2.1.6 pero la verdad es como es como muy es difícil de prever son cosas que para cada data set te puede pasar y hay otros que no no ocurre no es algo como que siempre se traba ahí Rocío dice mi jmodel dice 8 de 56 por ahí lo que podemos a ver podemos no les quiero superponer actividades actividades por eso sí entonces vamos a hacer una cosa vamos a esperar 10 minutos a que traten de entrar a esto al del Cypress y largarlo ahí si tienen alguna duda en esos procesos que les mostró Lau lo vamos viendo de nuevo todos juntos pero no no queremos como seguir hablándoles y seguir distrayéndolos mejor que hagan esa parte de última usamos el resultado listo que les subió Lau ¿no? claro pero que sea para que puedan tener algo propio corrido eso es lo que no me gustaría que se vayan sin aunque sea tener porque la verdad es que va a correr muy rápido en el servidor o sea que quizás mientras que la prueba es que tengamos el Cypress Laura no puedes mostrar de nuevo porque te seguíamos pero la verdad que ahora con la hora de la verdad con el usuario no tenemos como yo no tengo las cosas que dijiste pero era como ya estoy estoy perdón a ver una cosita hay alguien que todavía no recibió el mail del Cypress pero lo solicitó va al spam ahí Mariana dice que todavía no no está en el spam bueno solo Mariana no lo recibió ahí Laura dice tampoco y no está en el spam ¿cómo? y no está en el spam en la aclaración del plan bien a ver si no por ahí esperando a que eso se complete ese proceso si no podemos analizar la salida del J-Model que tienen en el drive quizás comenzar por ahí como para que para que veamos qué es lo que va haciendo qué es lo que tendría que estar haciendo el J-Model y lo más probable que usar Mega para seleccionar el modelo y cuáles serían para J-Model parámetros de entrada bueno eso está lo podemos ver en el estudio entonces me parece que perdón que les vayamos cambiando sobre la marcha pero es para aprovechar mejor el tiempo me da la impresión que mejor entonces podemos mirar la salida del J-Model hasta dar unos minutos más por si es una cuestión de demora del server de mandar esos mails no más podemos comenzar por ahí ¿están de acuerdo? bien buenísimo ok a ver bien bueno a ver entonces el J-Model por ejemplo yo tengo la versión 2.1.10 que es lo que decía Carice fíjense que ya tira una advertencia de que puede haber una incompatibilidad con el VML o sea es una versión que es bastante nueva pero todavía es inestable bien entonces ustedes acá cuando seleccionan los distintos parámetros del J-Model entonces leyendo el instructivo lo primero que tienen que hacer es cargar el archivo a ver mira está la carpeta donde tienen en este caso bueno yo lo pegué aquí el archivo de dengue y directamente se los carga les lee el archivo y dice que es un archivo que tiene 100 secuencias y 1.485 sitios o sea esa es la longitud del alineamiento entonces lo leyó correctamente el siguiente paso entonces es decirle que haga el análisis de evaluar para los distintos modelos de evolución calcular un árbol y calcular el livelihood entonces si van a lo vuelvo a hacer análisis compute livelihood y se les abre esta ventanita acá es donde van a ir seleccionando los diferentes parámetros que van a tener en cuenta o que van a incorporar a los modelos de evolución a los modelos de evolución es decir van a seleccionar los distintos parámetros y eso le va a determinar cuántos distintos modelos de evolución van a evaluar para ver si se ajustan a su dataset las opciones que tienen son las siguientes el número de esquemas de sustitución nosotros le habíamos dicho que se tienen a 7 en vez del default de 11 los esquemas de sustitución tienen que ver con las distintas tasas de cambio que se van a chequear tiene que ver con qué modelos se van a chequear si se chequea el claro tiene que ver en realidad con cuántos modelos se van por ejemplo el que tiene tres esquemas esto después lo pueden profundizar si quieren con el manual de J modelos el que tiene tres en esquemas de sustitución es que va a utilizar un modelo muy sencillo uno moderadamente y otro complejo es como que toma del espectro de más simple a más complejo como valores extremos alguno en el medio el que tiene cinco abarca el de tres esquemas va a evaluar Jux Cantor que era el más simple que vimos el GTR que es el más completo y como intermedio uno que se llama HKI entonces va a evaluar solo estos tres el de siete modelos va a ir incorporando algunos de los otros modelos que vieron yo en algún momento les había mostrado una visita a ver si la tengo por acá es esta va a incorporar no todos algunos de estos otros modelos que lo que tienen de diferencia entre ellos es van considerando las diferentes frecuencias de base y cuáles tasas de cambio son iguales entre sí o diferentes en este caso tenemos por ejemplo las transiciones no perdón estas son las transversiones van a ser todas las tasas de cambio van a ser todas iguales y las transiciones también van a ser iguales las dos tasas de cambio fíjense que pero con una frecuencia de base es distinta fíjense que acá por ejemplo el modelo TPM2 ya considera estas dos tasas de cambio son iguales entre sí pero son diferentes a estas dos que a la vez son iguales entre sí y estas dos entonces si van viendo a lo largo de la lista eso es lo que va cambiando en los distintos modelos entonces lo que van a ir seleccionando acá en el J-Model Test con eso es cuántos de esos modelos de la lista se van evaluando ¿sí? bueno acá la otra opción que tienen es optimizar o estimar cuál es la frecuencia de bases en el equilibrio para el dataset es decir no tiene que ver con la frecuencia de bases observadas o sea reales sino cuál sería modelar estimar cuál sería la frecuencia de bases en el equilibrio esto podrían si lo estiman se optimiza y si lo deschequean va a tomar la frecuencia de nucleotidos que empírica que tienen en el anillo acá en esta otra sección tienen la opción de seleccionar si además de los modelos que consideran las tasas de cambio van a considerar que hay heterogeneidad de sitios dentro del dataset es decir si vamos a considerar que dentro de nuestro dataset hay sitios invariantes hay columnas del alineamiento que no van a tener variaciones ¿sí? entonces además de los siete esquemas de sustitución que seleccionaron acá se va a probar esos siete esquemas sin sitios invariantes y los siete esquemas con sitios invariantes cuando chequeen el gamma es esto de chequear si se ajusta mejor modelos que tengan distribución gamma o que no la tengan va a chequear de nuevo el programa las dos opciones distintas ¿sí? básicamente va a ser siete modelos con o sin i con o sin gamma con i y con gamma ¿sí? para cada uno de estos bueno en esta otra opción lo que van a seleccionar es cómo va a ser cuál va a ser el árbol recuerden que la idea de esto es evaluar una hipótesis evolutiva que es el árbol con sus largos de rama y sus modelos que son los que seleccionamos acá y modificarlo o sea tratar de construir un árbol bastante bueno para estimar el valor de la ilihood de ese árbol ¿sí? su score su puntuación entonces este sería el árbol inicial ¿no? ¿Cara? ¿Sí? ¿Sí? En realidad perdón Libri claro yo no llego a ver exactamente lo que pone ahí pero en realidad lo que les está preguntando es si mantiene un solo árbol para ese modelo o si lo va a optimizar en este caso una de las ventajas que tenía este programa apenas salió era porque si no es como tenía un argumento recursivo esto de estudiar los modelos de evolución porque en realidad uno decía bueno pero si yo quiero usar un modelo para estimar una filogenia y en realidad antes de la filogenia tengo que estimar un modelo pero para el modelo necesito una filogenia era como bueno me estoy persiguiendo entonces la ventaja que tuvo este programa cuando salió era que permitía evaluar a cada dataset en su mejor contexto ese contexto sería tener un árbol pero optimizado esto es algo novedoso para este programa y por eso bueno es uno de los más exitosos es muy por ahí no es el más rápido ahora ahora tenemos el IQ3 con el Model Finder que hace esto mucho más rápido que el Jmodel pero es como muy es muy interesante para poder estudiar y entender lo que está haciendo cuando se necesita seleccionar el modelo que es que es uno de los pasos que por ahí demanda inclusive más tiempo computacional que muchas veces la propia filogenia ¿sí? de hecho esa va a ser una de las cosas por eso no me preocupa mucho el TP que sigue porque el TP realmente va a ser muy corto lo que vamos a tardar más es en interpretar y en entender lo que está haciendo el programa que en apretar las tres cuatro opciones que necesitamos que necesitamos setear entonces lo que ahí le estamos diciendo es cada uno de estos siete modelos o once o doscientos que vas a probar hacelos en la mejor versión que puedas en el mejor árbol que puedas bajo ese modelo eso es cuando se le ponen ML Optimize que están diciendo cuando pruebe GTR probá GTR bajo el mejor árbol posible para GTR no para un árbol único y fijo ¿sí? eso es lo que le están seleccionando ahí esa es una opción que es recomendable que siempre tengan seleccionada por supuesto que va a demorar mucho más que si ustedes le dejaran un árbol fijo como podría ser cualquiera de los dos primeros que dice Fix Bio Neighbor Joining o Fix User Topology esos dos serían árboles fijos y la opción que dice abajo Neighbor Joining va a ser un solo árbol para ese modelo el que se llega por Neighbor Joining que después lo vamos a ver de qué se trata en la siguiente en la siguiente parte bien fíjense que acá no sé si llegan a verlo está el número de distintos modelos que se van a evaluar ¿sí? fíjense cuando por ejemplo cuando chequean siete esquemas de sustitución con I y G se van a evaluar 16 modelos distintos que son todas las combinaciones posibles entre esas opciones y por ejemplo dicen bueno no, no consideres los sitios invariantes solamente intentá meter esos sitios en el gama fíjense que el número de modelos baja ¿bien? Bueno, entonces habíamos quedado en cómo va construyendo los árboles o sea, va a estimar un árbol optimizado por Maximum Leilitude para cada uno de estos modelos o sea que al final va a terminar estimando haciendo 26 búsquedas Sí Le preguntan ¿Por qué NCAT4? Ah, el número de categorías sí, el NCAT4 Bien ¿Querés que lo comente yo, Lauri? No, no lo comento sí el número de categorías hace referencia a esa curva de distribución gama que debíamos hacer es o sea por cómo la veíamos nosotros en los gráficos es una curva con una distribución continua digamos con infinitos intervalos con diferentes tasas de cambio para no tener que hacer tantos cálculos y de cuántos intervalos lo que se hace es dividir toda esa curva en cuatro partes como transformar en una especie de histograma considerando cuatro partes pero tratando de respetar la misma forma de la curva entonces por lo general esto se podría seleccionar cuál el número de categorías en la que quisieran discretizar esa curva por lo general se experimentalmente se deja en cuatro categorías es lo estándar lo que se suele setear bien entonces esto por lo general se deja en cuatro categorías modela bastante bien y no es necesario estimar todos los parámetros para la curva continua bien bueno me pregunta Luz Adriana si en esa tasa de variación ya está incluido el gamma la tasa de variación o sea en realidad la la distribución gamma es incorpora las distintos tipos de tasa de variación no sé si me estoy explicando tal vez esa g es gamma esta g representa el gamma o sea esa tasa de variación la representas con una gama y con posiciones de invariantes y la gama discretizada en cuatro categorías o sea es eso en realidad el gamma es lo que incorpora la tasa de variación ahí es al revés de como lo están planteando bueno y eso son básicamente entonces los parámetros que tienen que setear después acá arriba tienen para seleccionar cuántos qué número de procesadores van a utilizar para hacer el cálculo esto está bueno por ahí si no quieren ocupar todos los procesadores y seguir usando la máquina para otra cosa está bueno tenerlo en cuenta entonces cuando le van a hacer los cálculos de likelihood les aparece esta paginita esta ventanita que es la que les habrá aparecido ustedes que básicamente lo que tenemos acá son cada uno de los procesadores que le asignamos son cuatro están haciendo el cálculo o sea van a hacer la búsqueda del árbol y el cálculo del modelo o sea de likelihood para el modelo en este caso el de Felsestena 81 considerando sitios invariantes y distribución gamma el otro está haciendo el cálculo de likelihood buscando un árbol bajo el modelo de HKI y más gamma a medida que terminen de calcular uno van a seguir con otro modelo de la lista que se vaya liberando terminando un cálculo se libera y sigue con el otro modelo yo lo voy a cancelar en este momento en ese momento también calcula los parámetros de cada modelo o sea cuando hace el cálculo del árbol del likelihood incluye no solo las topologías los largos de rama sino los distintos parámetros para los modelos o sea si está considerando un GTR que tiene todas las tasas de cambio distintas AC AG va a calcular cuánto vale esa tasa de cambio de AG a T y a T entonces a medida que se van calculando los distintos modelos les va a ir listando en esta pantalla ¿sí? vamos a ver bueno entonces en la pantalla a ver ustedes van a ver algo como esto es lo mismo que ustedes verían en la en la pantalla del J-Model lo mismo que estábamos viendo recién hasta la advertencia después que termina de hacer los cálculos uno puede guardarlo como un archivo de TXT que es lo que tienen que hacer lo tienen detallado en el instructivo porque el programa no guarda los resultados automáticamente lo tienen que hacer ustedes así que eso no se olvide entonces esta es la salida del programa nos va a contar o sea vemos cuáles fueron los parámetros que seteamos el número de esquemas de sustitución calcular optimizar las frecuencias de bases considerar sitios invariantes considerar una categoría la distribución gamma con cuatro categorías bueno y esto es lo que veíamos recién que a medida que va estimando los distintos modelos lo va escribiendo acá por ejemplo el primer modelo que estimó es el Felsenstein 81 más I más G le tomó seis minutos y el valor del Eilichut que estimó para un árbol bajo el mejor árbol o sea un árbol bastante bueno bajo este modelo fue este este es el valor del Eilichut es como el valor del score un puntaje para el árbol para el otro modelo lo mismo el tiempo que le tomó y cuál es el valor del Eilichut entonces veíamos recién en lo que les mostraba estimó estos cuatro modelos cuando termina alguno de estos cuatro empieza a estimar los otros hasta que evalúa los 56 modelos que veíamos en la lista es lo que tienen listado acá fíjense por ejemplo acá está el primero que veíamos pero solo con gamma sin I y su valor de ley más abajo tienen para cada modelo lo que les decía Dolo recién para cada modelo vamos a ver uno más completo los valores de los parámetros por ejemplo el FELC-STEN81 considera que las frecuencias de bases son distintas entre sí las frecuencias de los nucleótidos de A, C, G y T y las estima esta es la frecuencia de bases optimizada estimada según este modelo o sea no es la que está presente en el alineamiento sino una estimada y en este caso consideraba la proporción de sitios invariantes y nos dice bueno que para este modelo la proporción de sitios invariantes es 0.62 en este caso es el mismo modelo que veíamos arriba pero no considera sitios invariantes pero sí considera G entonces por ejemplo acá no vemos este parámetro que es el P invar que son la proporción de sitios invariantes no lo vemos listado con un parámetro calculado acá pero sí vemos el gamma shape que era ese alfa que les decía yo que nos determinaba la forma de la curva de la distribución gamma entonces eso es lo que van a ir encontrando en la salida del J model para todos los modelos bueno hacia el final que esto ustedes lo van lo van viendo a medida que el programa corre y bueno cuando el programa termina de correr que es una primera parte del instructivo llegan hasta este punto ¿sí? se listan todos los modelos con todos sus diferentes parámetros y para cada uno de ellos su valor de la elitud o sea un score una puntuación ¿me estoy pariendo? ¿sí? y sí acá la pregunta es el parámetro para seleccionar es o sea más que el parámetro en realidad sería como el decía recién el score la puntuación o sea esto es el puntaje que se le asigna al árbol bajo este modelo para explicar nuestros datos entonces estas son las estimaciones de la elitud ahora lo siguiente que van a hacer y que tienen que decirles al programa que hagan que era lo que seguía en el instructivo es bueno una vez estimados todos los valores de la elitud para los distintos modelos seleccionar cuál es el mejor el modelo que mejor se ajusta a los datos teniendo en cuenta esto de no 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 incorporar modelos que tengan demasiados parámetros o que sean muy complejos si esto no es necesario o sea básicamente no incorporar parámetros si el valor de la elitud no mejora mucho entre los modelos entre sí y eso de nuevo lo va a hacer el programa utilizando estos criterios de de información que son el de Acaique y el Valdeciano entonces nosotros una vez que termina el cómputo de los de los distintos modelos le decimos bueno ahora en este momento en base al criterio de información Acaique selecciona cuál sería el mejor modelo para mis datos ¿sí? entonces en base a ese criterio nos dice bueno el mejor modelo el modelo que mejor se ajusta a los datos es el modelo GTR que considera sitios invariantes y distribución gamma ¿sí? este sería el resultado que el modelo que después vamos a utilizar para hacer la inferencia axilogenética ¿sí? o sea nosotros no tenemos que tomar ninguna decisión respecto a qué modelo utilizar sino que en este momento es el programa nos está diciendo bueno bajo este criterio de Acaique este es el modelo más adecuado para el dataset de análisis últimamente también y esta sería esta es la lista ¿no? ordenada por Laura Laura ahí preguntan en el chat de qué depende que elija el modelo de Acaique o el bayesiano sería el criterio de Acaique o el criterio bayesiano eso en realidad es también a criterio de cada digamos persona es criterio personal cada uno va a elegir uno seleccionar en base a uno u otro criterio por lo general lo que sí hay que hacerlo explícito entonces cuando ustedes indican que se buscó el modelo de evolución utilizando el J model y se seleccionó el mejor modelo tienen que indicar si lo hicieron en base al criterio de Acaique o al criterio bayesiano por lo general lo que se ve entre los dos criterios de selección el de Acaique y el bayesiano es que el bayesiano tiende a seleccionar modelos más simples o menos con menos parámetros que el de Acaique porque no sé si se acuerdan como en la formulita por aquí el criterio de Acaique o sea ponía este factor que parametrizaba o sea ponía peso a los parámetros libres del modelo o sea cuántos parámetros tenía que estimar esto agrega error al cálculo entonces penaliza y el criterio bayesiano además de esta K que representa los parámetros libres también incorpora una penalización por el tamaño de las muestras de la matriz o sea básicamente el tamaño del alineamiento es decir el largo de las secuencias por el total de secuencias incorporadas bien bueno y acá entonces lo siguiente que tienen listado en el J-Model es el ranking de los distintos modelos en base al criterio de Acaíque es decir fíjense que estos son los valores de livelihood pero están sopesados por el número de parámetros que incorporan bueno y si siguen más abajo van a tener lo mismo cuando ustedes le digan que tienen que seleccionar o sea pueden hacerlo también el mejor modelo en base al criterio de información valdeciano o BIC que está acá en este caso coincide es el mismo modelo que fue seleccionado por Acaíque y por método valdeciano fue el mismo modelo el CTR más I más G ahí Ferela pregunta en el chat dice que en el IQ3 puede ser que el mejor modelo le haya dado otro de acuerdo a BIC después comenta con respecto al elegido que está mostrando Lau ahora Fere por ahí si nos querés aclarar un poco la cuestión es si podría ser que de diferente o sea primero entre BIC y Acaíque es posible que tengan diferencia por lo que comentaba Lau cómo se realiza el cálculo de cada uno en el BIC da modelos más simples habitualmente que Acaíque entre programas podría ser que vean alguna diferencia entre JmodelTest y ModelFinder por ahí es menos frecuente que tengan diferencias pero podría ser porque a veces los cálculos del Lelyhood dependen de cómo sea esa optimización de parámetros y de los árboles ahora lo vamos a ver en un momentito podría ser que haya levemente diferencia ahora en general cuando hay diferencias no hay diferencias sumamente groseras o sea el hecho de que uno utiliza un modelo bien como Lau comentó al principio de la charla no es que por ahí no sé por ejemplo en este caso GTR más I seguramente es el mejor modelo que explique digamos para explicar los datos bajo este criterio pero quizás haya otro modelo que no es mucho peor o sea que quizás también lo explique bastante bien entonces quizás cualquiera de todas esas selecciones están como en un conjunto de modelos que cualquiera de ellos podría explicar bastante bien los datos sería muy improbable por ejemplo que otro por otra forma de seleccionar les dé no sé GTR solo por ejemplo sin poder modelar esa heterogeneidad en el dataset con sistemas invariantes o con esa G que está representando que el dataset es heterogéneo en las velocidades de cambio entonces cuando hay diferencias puede suceder porque son formas de cálculo que dependen de cada programa y cómo llegó al resultado final entonces pero esas diferencias es muy improbable que sean como tan groseras que hagan que nuestro dataset lo analicemos mal después si llegamos a tener una diferencia como que por ejemplo que hay un modelo que se selecciona por un programa y nos quiere modelar heterogeneidad o sea incorporando el parámetro G incorporando en realidad el parámetro alfa de la distribución gamma y hay otro programa que nos selecciona un modelo en donde eso no está ahí nos tendría que llamar la atención porque ahí hay algo que está seguramente sí funcionando distinto y ahí tenemos que chequear un poquito más qué está pasando a ver vamos a ver cuál es el archivo de los resultados Jmodel en Cypress uno que sea el standard out hay que buscar ahora vamos a revisar cómo es lo del Jmodel en el Cypress si no llegamos a hacerlo ahora yo se los muestro después pero a ver claro ahí está dice no termino ahí Fiorello nos agregó me dio Best Fit Model Team 2 más F más G4 de acuerdo al BIC claro porque porque en realidad hago un comentario yo Lau perdón es un spoiler pero qué pasa en esta corrida que mostró Lau ahí yo no sé qué esquemas habías probado en este archivo que estaba corriendo Lau pero la he probado el de 7 bueno por ahí en el esquema de 7 no está contemplado el Team 2 entonces no lo probó quizás esa puede ser una razón por la que de distinto entre los por ahí sí en la corrida se probaba el de 11 esquemas de sustitución por ahí estaba incluido entonces por ahí sí o sea de los que pudo probar este era el que mejor le dio eso tiene que ver por cómo quedó seleccionado el programa claro por eso la mejor elección para correr el Jmodel es tratar de que pruebe la mayor cantidad de al menos 11 esquemas de sustitución porque ustedes ahí abarcan más finamente las posibilidades de tasas de cambio y con o sin la posibilidad de que tenga frecuencias de bases distintas entonces ahí ya se va 22 modelos 11 por 2 porque con y sin frecuencia de bases con y sin la posibilidad de que haya sitios invariantes entonces ahí ya tenemos 44 modelos y con y sin la posibilidad de la distribución gamma por eso ahí ya tienen los 88 modelos ese es un esquema bastante largo entonces ahí ya están contemplando un montón de variantes de modelos esa puede ser una razón por la que en este siguiente esquema que es esta salida que ustedes están viendo del Jmodel no estaba incluido por ejemplo el Team 2 que es un tipo un modelo que en la corrida del model finder digamos está contemplado claro sí porque este el de Cere nos decía con respecto al Q3 claro sí nada es simplemente por eso puede ser o sea de todas formas podría ser que no coincidan si no es que tengan que coincidir siempre si no coincidieran puede ser porque hay dos modelos que están muy parecidos y que simplemente por cómo llegaron al cálculo uno y otro programa les dio levemente diferente pero sería muy improbable que tengan como cambios muy drásticos entre los modelos entre programas bien a ver si bueno entonces ahí va vamos ver el archivo resultados del Jmodel en Cypress lo vemos bueno entonces vamos al Cypress a ver si podemos para vamos a ver de largar el análisis repetirlo claro repetirlo a ver si ya pueden estar loggeados como para mostrarles y por ahí si Lau lo va haciendo lento los que los que hayan pedido la cuenta y les haya llegado el mail pueden ir haciéndolo con Lau si ustedes pueden o sea Lau puede mostrarles un par de pasos avanzar ustedes si pueden con las ventanas y vamos a ver a ver si podemos si no de todas formas lo podemos volver a largar cuando larguemos el otro TP porque podemos usar este servidor u otro servidor para correr también por IQTree yo diría de que si querés Lau repetirlo a la parte de cómo largarlo vale te parece que lo hago con el no acá mismo como hiciste recién solo repetirlo para que si ya tienen su cuenta puedan seguirte un poquito más de cerca si perfecto esa era la idea bueno entonces vayan preparando esta ventana les vuelvo a explicar desde lo de las opciones de las carpetas entonces les decía lo primero algunos dicen que les pide que arme una carpeta nueva puede ser puede ser o sea la primera vez que ustedes abran utilicen el servidor acá no van a tener nada o como mucho van a tener una carpeta que se llama test si no tienen ninguna carpeta tienen esa opción de crear carpeta y lo que va a hacer es crearle esta carpeta como y automáticamente o sea va a crear una carpeta y dentro va a tener dos subcarpetas una de data para guardar los datos los archivos de entrada para cualquiera de los programas que ustedes quieran utilizar el archivo de entrada correspondiente lo van a tener que cargar en esta carpeta y después la otra carpeta que se crea automáticamente es la de task o tareas y en esta es donde después van a seleccionar el programa que quieran utilizar y seleccionar los parámetros del archivo etc una vez que crean esta carpeta que pueden ponerle el nombre que quieran o sea como para identificarle con por ejemplo el organismo que estén analizando o con los diferentes el nombre que quieran lo van a crear entonces de manera que después pueden tener distintas carpetas de trabajo para que no se les mezclen las distintas análisis le ponen el nombre que quieran y después van como primer paso a vamos a cargarle los datasets entonces van a data se les abre las opciones ahí es la de subir cargar los datos ingresar un dataset si apretan acá les va a abrir la carpeta para donde tienen la opción de subir sus archivos y le dan elegir archivo pueden se les abre la carpeta en su explorador de archivos y pueden seleccionar el dataset que quieran analizar cargar y ahora sí está acá cargado lo que tienen que hacer está seleccionado lo que tienen que hacer ahora es guardarlo en el servidor ahora se va a subir ahora he hecho un poquito de limpieza tenemos solamente el dataset que cargaron recién después si van cargando otros van a aparecer todos listados acá entonces cargaron el dataset de entrada ahora sí se van a la carpeta task de tareas y si es la primera vez que entran también les va a aparecer así vacío y solamente este botón de crear nueva tarea van siguiendo necesitan que lo hagamos un poco más lento a ver a Lau veo que sí a ver Fiorella que es la otra que tiene cámara prendida bien bien excelente va bien bueno entonces listo bien tienen estas son las opciones que esta es la pestaña la opción de crear nuevas tareas que tiene distintas pestañas sí entonces por default al principio le aparecen así después van a ir cambiando los botoncitos o los parámetros que aparecen depende de lo que ustedes vayan seleccionando y esto va cambiando entonces primero seleccionan el dataset que está guardado en la otra carpeta van a seleccionar data cliquean ahí eligen el dataset de dengue y con el botoncito verde de select data ahora sí le están diciendo al servidor bueno este es el archivo que quiero analizar fíjense que automáticamente recién estábamos en esta pestaña arrancamos por acá pasamos a seleccionar los datos y ahora nos pasa automáticamente a la pestaña de seleccionar herramienta acá es donde vamos a seleccionar cuál es el programa que queremos utilizar para analizar nuestros datos en este caso vamos a hacerlo con el ¿qué hacemos? IQ3 de nuevo Karo o Jmodel yo probaría IQ3 solo como para cerrarlo y después podemos retomar el Jmodel para mostrarles que en realidad tienen las mismas opciones que en el otro pero bueno cerremos IQ3 si querés así bien bueno entonces seleccionamos el IQ3 que es el que dentro de ese programa IQ3 tiene el Model Finder que es un programa alternativo al Jmodel para buscar modelos y ya nos aparece acá que está seleccionado el IQ3 como programa pero ahora lo que tenemos que ir a chequear por último son los parámetros que van a incluir diferentes parámetros que van a afectar a la corrida entonces apretan acá que es lo mismo o sea apretar acá es lo mismo que apretar acá les lleva la misma pestaña y ahora sí tenemos estas opciones como les decía van a ver diferentes parámetros de toda esa larga lista que veíamos hoy que tienen que ver por un lado con cuestiones del servidor que tienen que ver con cómo se van a analizar nuestros datos que es una de las opciones es cuántas horas vamos a dejar a analizarlo qué versión del programa vamos a utilizar en este caso seleccionamos la versión 1.6 que es la que tienen por o sea seleccionamos esta es la misma que está en el otro servidor que ustedes intentaron cargar y que no los dejó en la lista de espera ese servidor si se fijan arriba les dice la versión de programa y es la 1.6 está implementado la versión 2 bueno otra de las cosas que veíamos hoy que nos pedía es el número de patterns que tiene que ver con cuántos que es algo interno del dataset que también nos va a influenciar que tiene que ver con la longitud del dataset y cuánto qué tan complejo es para el análisis perdón no es algo que ustedes puedan saber de antemano o sea es una cosa que el programa o la Iquitri o otros programas apenas lo abren se calcula automáticamente el pattern tiene que ver con qué patrón de sitios ve entonces tiene que ver con eso con cuántas diferencias observa simplemente son números que como máximo tiene que ser el largo del dataset o sea en general uno tiene menos patterns o sea cuántos patrones de sitios se ve es una cosa que necesitan los programas por alguna razón no es algo que puedan prever de hecho cuando ustedes buscan acá la ayuda de dónde sacar esa información a veces les dice haga una breve corrida con el Iquitri mismo local como para ver cuántos patrones se calcula el programa para después venir acá para evitar este paso pueden poner cualquier número no les dice nada no los rentan ni nada ya vamos a poner 200 pensando si en en la salida del Iquitri te lo da enseguida ¿no Karo? ¿te puedo mostrar? al toque al toque sale solo para mostrarles este es un archivo de salida del Iquitri para este mismo dataset como les decía Karo el número de pattern ahí está 500 la línea 16 apenas ponen a correr el programa ¿se acuerdan como el Jmodel lo primero que hacía era identificar cuántas secuencias tenían y el largo bueno acá también aparece lo mismo les dice que el dataset que cargamos sin analizar nada apenas carga el dataset lee esta información desde el archivo que tenía 100 secuencias con 1485 columnas que era el largo total y hace un breve cálculo de que tiene en realidad cuenta que tiene 500 patterns si fuéramos correctos esto sería el número que tenemos que ponerle al site esto lo hace sin calcular nada después empieza recién a calcular los modelos bueno tenemos el dato vamos a cargar acá el pattern es igual a 500 y creo que eso es todo respecto a a las cuestiones que tienen que ver con cómo va cuánto recurso computacional le va a destinar el servidor a hacer sus análisis básicamente cuántos procesadores bien entonces acá tenemos dos opciones de análisis que podemos hacer con el IQ3 que son estimar el modelo o como les decía Caro hoy directamente pueden estimar el modelo y ya hacerla filogenia y si seleccionan esta opción se hacen las dos seguidas por ahora vamos a solamente estimar el modelo a menos que se esté en lo de la filogenia ya Caro ¿no? no dale no no todo bien y después acá en model selection teníamos que seleccionar estas opciones que veíamos hoy test new only para que haga solamente la selección de modelos y nos tenga en cuenta también este parámetro extra que estimaba el IQ3 que era el R ¿me siguen hasta ahí? en el chat en partitions si hay que poner una sola porque acá hay un solo dataset si si lo dejamos en uno yo no lo cargué lo voy a volver para arriba y voy a cargarlo bien me cosa gracias al Lau que nos un test y algunos recibieron ya el mail de que les corrió en el otro servidor como que se ve que el waiting se destraó pero bueno aprovechamos igual para ver este que está buenísimo este servidor yo me había olvidado del pattern del número de particiones en este caso estamos considerando solo uno bien y creo bueno y lo otro que nos quejaba que nos contaba Doloy que por defecto nos pone que acá que va a calcular un bootstrap que es una medida de soporte pero como nosotros no estamos haciendo la filogenia no lo necesitamos por eso nos tiraba un error así que tienen que desplegar esa ventanita y seleccionar nada y si todo sigue bien vamos hasta el final que tenemos el botón de guardar parámetros bien entonces ahí nos tira así la advertencia de que el trabajo va a utilizar 12 procesadores por 05 le dan a aceptar y ahí configuramos todos los parámetros ahora le tienen entonces lo que hicimos recién fue terminar de setear todo el análisis cargar todo lo que necesitamos todavía no está corriendo cargamos los datos seleccionamos la herramienta el programa y los parámetros entonces ahora sí le ponemos un nombre dengue por ejemplo y ahora sí ponemos con este botón save and run para que empiece efectivamente a correr el análisis a veces tiene una manía un poquito esta página que necesitan a veces hacer un clic por afuera de la barra de donde escribieron para que se actualice y les tome este título porque por ahí si van directo al botón por ahí les borra el título y les dice no me pusiste ningún título nada tengan precaución que necesita a veces ese tipo de cosas pero bueno sí, sí yo lo hice automáticamente sí como sí ya de costura memory required no tendrían que completar nada no sería obligatorio que era el bootstrap lo vemos ahora en un minutito en un minutito no es una medida de soporte para la filogenia es necesario cuando se construye la filogenia o sea para la confiabilidad no estamos todavía en esa parte en el próximo programa bien en el programa para configurar ahora hay unas preguntas en el chat tratando de ver eso sí me puso you may edit your task sí si quisieran editar el task claro el current CPO es la cantidad de horas porque ¿qué sucede? este servidor o sea ustedes se loguean y tienen asignado una cantidad de horas libres hasta este año son 30.000 horas de servidor que pueden usar desde el año que viene solamente 1.000 libres van a quedar y después hay que pagar entonces cuando ustedes largan una tarea dependiendo de la cantidad de horas que le asignaron ¿se acuerdan que acá le asignaron eso 0.5 era media hora pero va a correr en 12 servidores entonces le va a hacer la cuenta y les va a usar más de 6 horas les va a ir computando esa cantidad de horas de uso después si usa menos esa es como la máxima si usa menos les computa menos al principio les reserva esa cantidad de horas pero ven acá creo que les dice en explain this les cuenta running task ¿por qué? hay ya que ahí está tiene hasta 30.000 horas por año les explica un poco las políticas de uso del servidor básicamente y acá este numerito les va poniendo para que ustedes tengan un control de cuántas horas van usando cuando pasa un año generalmente en julio creo que es se borran y vuelven a tener todas las horas disponibles de nuevo así que bueno díganle al jefe que en agosto tienen los resultados bien me encanta que se van contestando ante ustedes en el chat sí buenísimo el tema es ese que cada uno le puede llegar a tirar un error y sin ver la pantalla es como bastante difícil de guiarlo sin confundir y sin mezclarlo con todo bien una duda que ahora no entendí a vos Laura te pone que tenés un running task a mí esa información no me la da ¿cómo sé que está corriendo esto? que dice no me la da capaz capaz en vez de darle save and run dice que al lado tiene un botoncito que es solo save o sea como que vos seteás todo lo dejas guardado pero no lo pones a correr lo dejas guardado como para ponerlo a correr después capaz apretaste ese primer botón ahora vamos a crear lo apreté ahora y me pone que no corrí ninguno que no estoy corriendo nada ¿y la tarea la tenés creada? sí, sí la tarea está creada más bien y fijate al lado si tenés el botón que dice run en action claro acá debería aparecer ¿no? ¿no? claro en vez de view status le va a aparecer run con un botón que diga ahora correlo ah sí ahora sí claro ahí Fere también decía como que ella tampoco le and do o el save and run a veces lo que pasa es eso es que una vez que setean el título de la tarea tienen que hacer un clic por afuera de esa ventana que se accede en su página y recién ahí apretar los botones de save o save and run porque si no es como que ignora no porque si no vi que en el de Laura decía run in task capaz que yo asumía que estaba corriendo y no estaba corriendo claro no conocer la run perfecto bueno ahí nos cuenta Mariana que el señor Cypress ya le escribió diciendo que el dataset que el trabajo ya terminó así que bueno felicitaciones muy cordial el señor Cypress si llega demasiado rápido es sospechoso pero en este caso puede ser porque a veces es que tiene un error y les avisa mira terminé pero cuando ustedes abren el logo todos felices vamos a ver no es que tienen un error vamos a mirar bien acá arriba o sea esta corrida puede ser muy cortita así que lo podemos ver acá arriba tienen un botón de refresh task que vuelve a cargar y fíjense que ahí me cambió el view status por view output esto quiere decir que el análisis ya terminó seguro que si voy a mis notificaciones no, no tengo no me mandó el mail porque llega antes a la página en realidad uno lo actualiza antes en la página que en un mail pero bueno ahí está ya les va a llegar vieron que tardamos mucho más en setearlo porque corren como en 12 computadoras imagínense que en general corren mucho más rápido que en las que podemos tener excepto que tengamos computadoras para hacer este tipo de cosas por ahí saben que ni siquiera vale la pena que cierren la página y esperen el mail directamente le dan refresh ahí arriba y van a cargar bien bueno y estos son los archivos quiero mirar el chat le genera como un montón de archivos de salida que tienen que ver no solamente con archivos que normalmente estarían en el programa sino que también tienen que ver con cosas del servidor como cosas intermedias que no hay que darle que no los necesitamos ver bueno lo que tienen que bajar acá es este archivo lo que les interesa a ustedes ver es el archivo que es output.log entonces pueden verlo directamente acá o descargarlo en su computadora y bajarlo fíjense baja un archivo que tiene una extensión .log que si ustedes lo quieren abrir a este programita fíjense a este archivo perdón en su computadora esto adentro es o sea por más que tenga la extensión .log adentro es un archivo de texto entonces lo pueden abrir con algún programa adecuado o sea pueden hacer o tanto cambiarle el nombre y ponerle acá la extensión .txt para que sea un archivo que el sistema en este caso Windows lo reconozca como un archivo de texto y directamente me asigne un programa para abrirlo como yo tengo acá seteado es este programa que es el notepad plus ¿sí? que es el que tengo por defecto o directamente le pueden dar clic derecho y abrir con y le dicen bueno selecciona alguno de los programas de texto para abrirlo ¿sí? nosotros les recomendamos que se instalen alguno de estos programitas porque todos los archivos que van a usar en la parte de alineamientos modelos y filogenias en realidad son todos archivos de texto que por más que tengan diferentes extensiones .log .tree .fasta son si los abren todos son archivos así de texto que tienen distinta estructura digamos bueno y esta es la salida del IQ3 ¿sí? bueno lo vemos un comentario nomás si los llegaran a ver los resultados de salida del servidor del otro servidor no van a tener exactamente los mismos archivos está el output por ahí tienen otro que es IQ3 no sé qué o sea siempre traten de buscar un archivo de texto que es como que estaría representando la consola de lo que uno vería cuando ocurre el programa y ahí es donde se volca la información que nosotros necesitamos ¿sí? pueden que no sean exactamente iguales a eso me refiero entre ambas corridas o si lo corrieran localmente pero todos tienen que ir a buscar medio esto mismo que les indica la U ¿sí? o sea si hubieran corrido en el otro servidor casi lo tengo abierto acá ¿sí? que es este servidor de IQ3 acá según lo tenían en el instructivo acá en los resultados del análisis bueno no tengo ninguno porque no cargué nada ¿sí? van a tener acá los distintos archivos cuando le descarguen va a descargar un archivo comprimido una carpeta zip que lo que tiene adentro son estos tres archivos de salida ¿sí? este archivo es el que a nosotros nos interesa del otro servidor que es el .log que tiene lo mismo que este .log que lo bajé recién del Cypress ¿sí? o sea los distintos servidores le ponen distintos nombres a los archivos por defecto ¿sí? pero la idea es que ustedes tienen que buscar el archivo equivalente en los dos casos el .log es el que tiene los resultados ¿sí? lo que básicamente los logs son los que se van cargando que nos van guardando lo que se va cargando en la pantalla del programa a medida que corre abrimos esto bueno de nuevo entonces bueno analizando un poco los resultados del IQ3 cerrando bueno lo primero esto ya habíamos visto son cuestiones que tienen que ver con el servidor que le seteamos primero características del alineamiento número de secuencias largo y después lo que hace es cambiarle algunos caracteres que no le gustan en el nombre de las secuencias esto es algo bastante común un problema bastante común en los distintos programas de filogenia de que a veces no acepten caracteres raros por ejemplo las barras invertidas asteriscos espacios en los nombres generalmente no son aceptados por muchos de los programas para ser filogenia entonces siempre intenten cuando ponen los nombres a la secuencia evitar estos caracteres extraños en este caso el IQ3 dice o sea encuentra estos caracteres y los cambia fíjense acá lo reemplazó por guiones bajos tanto esta barra como la barra vertical y las barras invertidas las reemplazó por guiones bajos y no pasó nada otros programas directamente tiran un error entonces bueno estas son todas la conversión de las secuencias aquí evalúa todas las características de las secuencias que vamos a pasar por arriba y acá sí ya está como el análisis de los lálicos entonces al igual que veíamos por el con el J-modo en recién lo que hace el programa es crear un árbol inicial en este caso un árbol de parsimonia que es el árbol inicial pero después ese árbol lo va a ir modificando y optimizando para cada uno de los modelos por métodos de la ilí entonces igual que veíamos con el J-model estima cada uno de los modelos empezó con Jux y Cantor y estimó el valor de la ilí después probó el modelo Jux y Cantor más I y obtuvo el árbol lo optimizó y estimó este score este puntaje para este modelo para explicar nuestros datos y así siguiendo con todos los otros fíjense acá esto sería el equivalente o sea esto es con sitios invariantes este es con categoría cama y y acá tienen con el R es el el de los los es como un parámetro libre que en vez de modelarlo con una categoría gama intenta utilizar otra distribución más laxa exactamente más flexible entonces en vez de tener un parámetro alfa usa algo que llama R como si fuera en contraposición al gama que tiene como su propia distribución por eso puede y ahí también lo que hace es optimizar con distintas categorías de sitio entonces prueba R2 o sea categorizando en dos al alineamiento separándolo en dos los que cambian mucho y los que cambian poco o en tres los que cambian mucho poco y más o menos y así prueba distintas categorías de hecho en este momento prueba hasta como 10 en algunas versiones de opciones de modelos posibles en estas en estas cuando uno lo selecciona en general me parece que no prueba algunas nada más dos tres o cuatro en otras versiones puedes probar hasta 10 pero bueno es algo propio de la IQ3 si y esto tenganlo en cuenta después que decía Carlos si van a utilizar estos modelos con R solamente después fuera uno de los modelos del modelo seleccionado tuviera R solamente van a poder implementar eso en el IQ3 si después quieren hacer la filogenia por otro programa no van a poder incluirlo entonces deberían seleccionar un modelo que no tenga R bueno tenemos 42 58 71 en total están los modelos vamos por el team y finalmente 280 modelos distintos probando las distintas combinaciones vieron que acá da hoy en el Jmodel probaban solamente 56 modelos distintos o sea JC HKI GTR con sitios invariantes sin sitios invariantes con gamma o con sitios invariantes más gamma acá como se agregan de nuevo estos otros parámetros que es el F o el R y eso multiplica de nuevo todas las combinaciones posibles y se evalúan en realidad 280 modelos de evolución para el dataset bueno finalmente una vez que se tienen estimados entonces todos los light y just para todos los modelos o sea todo el puntaje lo que se hace es seleccionar y como lo hacíamos hoy manualmente en el Jmodel acá lo hace automáticamente en base al criterio de información de AKI que cuál es el modelo más apropiado para su dataset y que lo pueda describir de manera eficiente que se pueda adaptar a su dataset pero sin sobre parametrizar sin tener un exceso de parámetros que acumule mucho error en el cálculo entonces según el criterio de información de AKI que fíjense acá el modelo seleccionado fue GTR más FR3 y fíjense que en este caso no coincide con el mejor modelo seleccionado según el criterio de información valdeciano que en este caso seleccionó un modelo TIM2 en la parte de la teoría les había comentado que esto suele pasar digamos que puede pasar generalmente los modelos el criterio de información valdeciano o BIC que lo decimos normalmente suele seleccionar modelos más simples que el modelo de AKI el GTR recuerdan que es un modelo que considera todas las tasas de sustituciones distintas y frecuencias de bases distintas es como el más complejo que se puede implementar por lo tanto es más complejo que este modelo TIM para las tasas de sustitución bueno entonces ahí tenemos el ejemplo de que a veces estos dos criterios no coinciden en cuál es el mejor modelo para nuestros datos y lo que hacemos es elegir uno de estos dos pero hacerlo explícito es decir bueno el modelo seleccionado fue TIM2 más F más I más G en base al criterio de información valdeciana mientras que eso lo hagan explícito está bien claro algún comentario más acerca de esto no por ahí ahora vamos a volver a ver el IQ3 cuando corramos cualquier duda que pueda surgir acá la podemos resolver en lo que sigue por ahí para no dejarlo en el aire si podés Lau si vos no estás acostumbrado lo voy guiando yo lo del J-Modell en el Cypress mostrarles solamente las dos o tres opciones que tienen para para correrlo ahí sí otra vez dale ahí lo vemos bueno entonces cuando después de eso lo que haríamos es un pequeño break y después ya le metemos con todo hasta el final que sea lo que sea hasta que las velas no arruin bien bueno entonces ahora vamos a ver y de paso vemos cómo son distintas las interfazes según la herramienta que seleccionemos de programita que seleccionemos acá en el Cypress van a cambiar las opciones ¿sí? entonces bueno volvemos al Cypress ya teníamos cargado vamos a usar los mismos set de datos que hoy ¿sí? entonces no hace falta cargar nada acá lo que vamos a ver es a la parte de tareas ¿sí? y a la opción de crear una nueva tarea ¿sí? vamos a hacer crear el análisis por Jmodel entonces vamos a ponerle la descripción por ejemplo Dengue Jmodel siempre uno intenta ponerle nombres descriptivos a los análisis entonces después los ubicás fácilmente ¿sí? sobre todo si vas a tener que repetirlo entonces esta es la primera pestaña le pusimos el nombre primero vamos a seleccionar el archivo de entrada es decir nuestro input que en este caso era el alineamiento de Dengue ¿sí? y si damos acá tenemos si tuvieran más archivos lo tendrían acá todos listados tienen que seleccionar cualquiera select data bueno miren automáticamente nos pasó la pestaña de seleccionar herramientas y acá sí vamos a buscar entonces el Jmodel tienen el Jmodel test 2 es el mismo que veníamos usando creo que la misma ustedes descargaron la versión 2.1.10 acá está disponible la 2.1.6 y nos dice que esta herramienta fue seleccionada exitosamente bueno lo que nos queda ahora es ir a la parte de parámetros de seleccionar de seleccionar los parámetros que seríamos tanto en esta pestaña o acá abajo ok bueno de nuevo en la parte de acá arriba no tenemos el número de horas de cómputo y lo pongo acá en parámetros avanzados ahí fíjense que ahí los esquemas o sea el default de este programa ya es un default donde les da la opción de seleccionar como la versión como más compleja o una de las más complejas que podían seleccionar en la versión que corrían localmente fíjense que ahí ya les pone por default 11 esquemas de sustitución o sea la versión esta de 203 no pero la de 11 esquemas ya se las pone le pone ya por default las cuatro categorías gama por default le pone la opción de frecuencias de base sitios invariantes ¿ven? ya por default o sea que para el servidor en realidad en el Jmodel casi que no tienen que seleccionar nada el default es apropiado para cualquier dataset o sea cargar el dataset seleccionar la cantidad de horas y ya está si ustedes quieren pueden seleccionar para abajo algún criterio específico para para decirles después si quieren a CAIQ si quieren BIC si no le dicen nada hace los que tiene hace BIC a CAIQ y otros más que no estamos mencionando que también a veces se han propuesto pero si no le seleccionan ninguno fíjense que también ahí en la topología fíjense que ya está seleccionado BEST o sea eso es claro inicia por un neighbor joining y después mejora esas topologías utilizando esos rearreglos de rama que ahora los vamos a ver esto hay que verlo en este orden porque parece muchas cosas que tendríamos que haber dicho antes pero en realidad este es el orden apropiado para ver esto primero tenemos que ver modelos para después poder ver cómo se hacen las filogenias pero en realidad se hacen filogenias y ayudan a elegir mejor los modelos por eso esta parte no les va a sonar tan distinta cuando ahora veamos alguna cosita más eso es lo que le decía Carolina que están seteados las opciones por default que también es lo mismo que tienen acá en el en el J-model podemos ver como en paralelo casi son los esquemas de sustitución acá tienen 11 esquemas de sustitución 203 si desplegaban tenían las mismas opciones acá en la lista esta es la frecuencia de bases considerar la proporción de sitios invariantes la tenían acá el número de categorías gamas con sus valores de default tienen los mismos parámetros que tenían en esta ventanita pero tienen acá es bastante simple y con los seteados por default está bien acá los parámetros de búsqueda y acá es lo que les decía Carolina recién de los criterios de información cómo vamos a seleccionar después del modelo por defecto fíjense que están todos como en gris es decir que están todos seleccionados ustedes podrían seleccionar uno o los que les interese estos dos son al menos los que a nosotros nos interesan ahí quedaron seleccionados lo hacen apretando control seleccionar uno dos modelos o dos y de nuevo se van hasta el final no tienen que modificar nada más para este programa guardan estos parámetros nos tira la advertencia del uso de procesadores para que vayamos teniendo en cuenta anotando en nuestra libreta cuántas horas nos quedan de análisis y bueno nos devuelve a la pantalla principal a la primer pestañita donde bueno acá tenían que apretar de nuevo guardar y correr la tarea advertencia y le damos a aceptar y empieza a correr bueno acá tenemos la tarea que está corriendo y por lo tanto lo vemos como en el estado de internet excesiva tardar un poco más que él si le damos refresh ahora probablemente siga corriendo va a tardar incluso en el servidor tarda bastante más también pueden ir viéndolo de forma intermedia si quieren cómo va corriendo porque eso se va volcando una consola que se va llenando un archivo o sea ustedes pueden acceder ahí a view status status después en intermediate results ahí van a ir viendo los resultados que si o sea vieron lo que hice si apreté acá en view status me lleva esta nueva pantalla y acá tenemos los resultados intermedios apretamos en list aparece esta pantalla y esto es que todavía ni siquiera inició en el servidor cuando ustedes vean un archivo start.algo es porque comenzó a correr y mientras corre va volcando en esa salida en el standard out del programa o sea en la consola del programa lo va volcando ahí y ustedes lo van a ir viendo a medida que se completa es como si ustedes siguieran la corrida en su propia compu que va trabajando nada y eso cuando termina concluye con lo demás pero mientras tanto lo pueden ir chusmeando para ver por dónde va bien siempre tienen que buscar el archivo standard out que ahí se los pongo std out para casi todos los programas hay un archivo que tiene este nombre o esta extensión que es la que les va mostrando la pantalla como si fuera la pantalla y entonces pueden ir viendo por cómo va el análisis ¿Estamos la 1 entonces con este? Creo que sí si hay alguna sí ahí se refrescó y ahí empezó a correr el análisis aparecieron más archivos y este archivo que ahí al hacer clic se descarga automáticamente es lo mismo que veían la salida del jmodel lo que veían en la pantalla a medida que iban corriendo recién está arrancando termina ahí a medida que va haciendo las cosas lo va grabando va grabando el archivo y lo va actualizando bueno la idea sería que este este archivo de salida de este trabajo práctico y el dataset que utilizaron para hacer esta estimación del modelo es el mismo que vamos a usar para las estimaciones de filogenia o sea se acuerdan que en los pasos para la estimación era bueno tener los datos necesarios eso ya se los dimos nosotros los tenían que alinear una vez que estaba alineado teníamos que estimar el modelo entonces con esas dos informaciones tanto el dataset alineado y editado en el caso que quisiéramos editar esos extremos con la información del modelo de evolución es lo que vamos a necesitar para ingresar a los programas de filogenia después vamos a ver que hay algunos programas como el IQ3 que nos permite hacer la estimación del modelo y del árbol después todos juntos si uno quisiera pero no es es uno es el único programa que lo permite hacer así tan de uno en un solo paso hay ahora sí algunos servidores donde hacen estos workflows donde sí se puede hacer pero bueno por eso en realidad conviene verlo paso por paso porque es como en otros programas no lo van a poder hacer todo en simultáneo entonces lo que vamos a necesitar es el dataset alineado el mismo que utilizaron ahora para estimar el modelo y la información de la salida de estos programas de estimación del modelo porque vamos a usar esos modelos para incorporarlos en el análisis entonces les proponemos hacer un cortecito de 10 minutos